No voy a mentar como antes, cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte, que todo era un día interesante No voy a mentar como antes, cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte, que todo era un día interesante No voy a mentar como antes, cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte, que todo era un día interesante No voy a mentar como antes, cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte, que todo era un día interesante No voy a mentar como antes, cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte, que todo era un día interesante No voy a mentar como antes, cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte, que todo era un día interesante No voy a mentar como antes, cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte, que todo era un día interesante No voy a mentar como antes, cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte, que todo era un día interesante